Mucha atención porque tenemos información de última hora en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Momentos de zozobra vivieron los habitantes del barrio Villa Colombia de Tuluá en la carrera 22A con calle Séptima. Un hombre al parecer bajo sustancias alucinógenas atacó con un machete a dos uniformados. Los policías fueron llevados a centros asistenciales mientras que el agresor ya se encuentra detenido. Sí, una persona bajo el estado de sustancias alucinógenas agrede a dos policías con machete. Tenemos un policía lesionado a la altura del rostro y otro policía lesionado en la mano. Están siendo valorados en una clínica y la persona ya fue capturada. Espere más información sobre este hecho en nuestras próximas emisiones de CNS Noticias. Gracias por ver el video.